Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y bueno, en este video mostraré como cambiar la precisión decimal en UDOO vamos a ir a configuración, vamos a activar acá el modo desarrollador y una vez activo el modo desarrollador vamos a ir de nuevo a configuración técnico y aquí vamos a buscar precisión decimal ahí está, lo ven? acá vamos a buscar este que se llama Product Price si está en 0 lo pones en 2 guardar y listo ahora si vamos a por ejemplo a ventas, ventas, presupuesto creo un presupuesto y fíjense como vamos a añadirle a un cliente cuando yo le añado un producto fíjense que el precio viene con dos lugares decimal bien, bueno eso es todo